Primero de Diciembre en París y ya tenemos la, no se puede ver porque son muy chiquitos, ya tenemos la decoración de navidad puesta, vamos a intentar ver alguna que otra lucecita, ahí arriba en el boludito. Bueno, no se ve mucho, pero ya está la decoración en las calles puestas, es muy bonita, de noche vamos a hacer uno que dos videos para verlo mejor. La decoración de navidad puesta, esto se pone 15 días antes de que empiece Diciembre, más o menos, y se saca, según yo, quizás soy un poco exagerado, pero se saca a los 15 días de febrero, o sea, intenta que navidad dure, entre comillas, el espíritu navideño dure dos meses y medio, tres meses, lo máximo posible. Les gusta navidad, hacen un mercado de navidad que vamos a grabar y en el mercado de navidad se hacen todos los dos, en todas las ciudades, son como una escasita de madera y no sé a qué sirve. Estamos yendo hacia la Playa de Clichy, para hacer uno quedó olvidadito también con lugares característicos no comunes y estamos en Montmartre, caminando, en la parte buena onda de Montmartre y no en la mala onda.